aeropuerto de ásterdam un avión despega normalmente con tiempo nublado y lluvioso pero le va a pasar algo muy especial observen le acaba de caer un rayo sobre su fuselaje pero al avión no le ha pasado nada como es esto posible porque un rayo no afecta a un avión en pleno vuelo veamos nuevamente la imagen congelada se observa como el rayo cae sobre el cuerpo del avión y sale por la punta del ala a este fenómeno físico se le conoce como el efecto de la jaula de faraday y en este vídeo explicaremos en qué consiste y cuál es su utilidad una jaula de faraday es una caja metálica que se emplea para proteger de cargas eléctricas ya que en su interior el campo eléctrico es cero y debe su nombre al científico y físico inglés michael faraday que construyó una en 1836 analicemos qué es una jaula de faraday una carga genera un campo eléctrico y los objetos a su alrededor en el espacio se cargan si la carga es lo suficientemente fuerte puede polarizar el área y generar una fuerte descarga eléctrica pero si construye una jaula de metal cerrada no importa cuánto valga la carga externa en lo interno no se sentirán los efectos fue michael faraday que en la primera mitad del siglo 19 hizo este descubrimiento faraday construyó y entró en una jaula de metal al cual le agregó algunos electroscopios tanto en la superficie externa como la interna de la jaula para detectar la presencia del campo eléctrico tanto afuera como dentro de la jaula cuando la jaula estaba electrificada lo suficiente como para hacer que salieran disparadas chispas los electroscopios dentro de la jaula permanecieron cerrados mientras que los electroscopios externos se abrieron faraday había demostrado que dentro de la jaula el campo eléctrico estaba ausente por lo tanto el campo dentro de un conductor hueco colocado en un campo eléctrico es nulo el funcionamiento de las aulas de faraday se basa en las propiedades de un conductor en equilibrio electrostático cuando la caja metálica se coloca en presencia de un campo eléctrico externo las cargas positivas se quedan en sus posiciones en cambio los electrones se desplazan en dirección contraria al campo eléctrico y aunque la carga total del conductor es cero uno de los lados de la caja queda con un exceso de cargas negativa y el otro lado con deficiencias de electrones de manera que queda cargado positivamente en la dirección del campo eléctrico y cargado negativamente en el sentido opuesto a la dirección del campo este desplazamiento de cargas hace que en el interior de la caja se cree un campo eléctrico de igual magnitud pero en sentido contrario al campo externo la suma de ambos campos dentro del conductor será igual a cero y por lo tanto el campo eléctrico resultante en el interior es nulo este efecto provoca que en el campo eléctrico en el interior de un conductor en equilibrio se anuló anulando el efecto de los campos externos entonces cuando tenemos una caja metálica que se somete a un campo eléctrico las cargas del metal se reorganizan de tal manera que el campo eléctrico dentro de la caja es cero es decir que si hay un campo eléctrico externo a la jaula no entra y la jaula también funciona a la inversa una carga colocada dentro de una jaula de faraday no genera un campo eléctrico en el exterior la jaula de faraday aísla los campos eléctricos tanto en el interior como en el exterior la explicación del porqué los aviones son bastante inmunes a los rayos y no pasa nada adentro es porque su propio fuselaje actúa como una jaula de faraday el campo eléctrico generado por un rayo pasa a través del fuselaje del avión para salir por un extremo por ejemplo en la cola por la misma razón el interior de un automóvil es el lugar más seguro para protegerse de los rayos en caso de tormenta la jaula de faraday es sin duda más que un experimento interesante veamos algunas aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana esta propiedad se utiliza por ejemplo en hornos microondas para evitar que las ondas electromagnéticas generadas por el horno se propaguen en el exterior la puerta del horno está equipada con una parrilla que junto con el horno forma una envoltura conductora cerrada incluso los cables que transporta datos como algunos cables usb o de audio están cubiertos por una vaina de metal tubular para evitar campos eléctricos externos que puedan interferir con la señal transmitida otro ejemplo común de la jaula de faraday son los generadores de metal al estar dentro de ellos será muy difícil seguir comunicándose en conclusión el efecto de la jaula de faraday es también una demostración de la ley de caos de la jaula de pequeña orgánica es